Y Znaret recordó, evocó una serie de videos que están reunidos en una playlist en YouTube que se llama la playlist Quiero Aprender a Hacer Teshuvá que la empecé hace algo más de dos años más que por el corona, por la desconexión de mis hijas menores, de alguna manera y a eso se sumó la historia del corona y demás y me empecé a plantear qué faltaba en mi Teshuvá qué tengo que corregir, por qué parte de lo que yo creo que es hacer Teshuvá tengo que hacer Teshuvá y desde ese momento eso sigue presente en mí y de algún modo este fragmento que empieza ahora de nuestro encuentro va a formar parte de esa serie que se llama Quiero Aprender a Hacer Teshuvá porque este es mi momento emocionado de Hacer Teshuvá por alguien todos ustedes habréis visto en la invitación para este encuentro puse, haremos justicia con Rabí Oshuá Ben Leib y vamos a hacer ahora justicia con Rabí Oshuá Ben Leib porque cuando uno dice algo que sabe que otro dijo antes y no lo dice en nombre de quien lo dijo está robando lo que el otro dijo y cuando uno cita pero cita de modo equivocado ok, está robando de modo inocente pero sigue robando y eso hay que enmendarlo de algún modo esta parte de la anécdota seguramente todos ustedes la conocen la conté no hace mucho tiempo hace unos meses un día que me di cuenta hace por lo menos 30 años que cada vez que enseñando hablo de libertad y hablo de la palabra Gerut el máximo nivel de libertad tal como lo tengo explicado en el libro de Sabiel también y como lo estudiamos juntos en su taller etcétera cito ese momento en la Parashah Itro en que Moshe viene con las tablas del pacto y las presenta y la Torah dice y la escritura de Elohim está Harut grabado sobre las piedras esa palabra Harut está escrito exactamente igual que como escribimos la palabra Gerut que es el máximo nivel de libertad como 30 años de corrido cada vez que digo aquí que llego a este punto digo que en ese punto de la Torah Rashi el mayor exégeta de la literalidad de la Torah es el que dice que no lo llames a esto Harut grabado sino Gerut porque precisamente es la ley divina la que te da libertad nadie puede ser realmente libre si no tiene Torah si no tiene conocimiento de la ley divina la verdadera libertad se gana con el conocimiento que te permite saber qué y cómo hacia dónde y cuál es tu responsabilidad lo que pasa es que Rashi no dijo eso Rashi no dijo nada parecido a eso y hace unos meses le quise mostrar esto a alguien creo que era mi padre en la casa de mis padres un Shabbat comentando y abrí el Jumash abrí la Torah y dije vamos a ubicar a este Rashi y de pronto veo que Rashi no dijo nada parecido a eso esta es la primer parte de la sorpresa porque yo estaba seguro de que esto lo leí también estaba seguro de que lo leí lo estudié en Rashi pero parece que no busqué largamente la otra parte de la sorpresa o el sesgo cognitivo que de pronto me uso a mí mismo para alertarnos a todos hay una parte de la Mishnah muy especial se llama Pirkei Avot los capítulos de nuestros ancestros no es verdaderamente parte integral de la Mishnah en realidad fue compuesto por separado y está y básicamente consiste en cuestiones que son mayormente morales o prompts o puntos de partida a reflexiones morales es el mayor acento herética y moral Pirkei Avot es algo que amo personalmente y es enormemente dulce y tengo el hábito de ojearlo con frecuencia y de extraer de ahí muchas enseñanzas y por alguna razón nunca me saltó a los ojos del modo en que me saltó en este último par de días en que estaba buscando Rabi Yoshua Benleidi y me acordaba que Rabi Yoshua Benleidi dice algo en el capítulo sexto de Pirkei Avot y es aquí lo que dice Rabi Yoshua Benleidi en el capítulo sexto de Pirkei Avot y estamos haciendo justicia y estoy aprovechando a pedir disculpas a Rabi Yoshua Benleidi porque no fue de mala fe que le robé lo que él dijo durante tantos años me fascina lo que él dijo me parece maravilloso es de los puntos fundamentales de mi propia Torah lo que él dijo y siempre lo atribuí erróneamente a Rabi Shlomo Yitzhaqi conocido como Rashi dijo Rabi Yoshua Benleidi está escrito en la Torah y las tablas acción de Elohim son y la escritura es escritura de Elohim grabado sobre las piedras y dice entonces Rabi Yoshua Benleidi no lo llames no lo leas Harut grabado sino Gerut libertad porque no tienes a nadie no puedes encontrar a alguien que sea verdaderamente Benjorim que sea verdaderamente libre y no sea alguien que se ocupa en Talmud Torah Talmud Torah no es meramente Torah es el estudio de Torah es la investigación en Torah es la búsqueda dentro de la Torah es el ansia de conocimiento en la Torah y acá estamos diciendo Torah esto lo digo yo no Rabi Yoshua Benleidi pero Torah en un sentido mucho más amplio que el que hacía falta en los tiempos de Rabi Yoshua Benleidi y creo que puedo confiar en que él estaría de acuerdo conmigo o estará de acuerdo conmigo si llega a enterarse de lo que estamos diciendo y ahora vamos a enseguida vamos a contar por qué también eso puede llegar a pasar justo con él él dice solamente en el estudio de la ley divina en ese estudio que me lleva a encontrar ese punto de conexión entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy ahí es donde me puedo encontrar la libertad y esa libertad está plasmada en las leyes básicas que gobiernan a toda la creación que están en esas dos tablas en esas dos tablas del pacto en las que está la palabra de Eloquín está Harut pero al estar Harut engendra Gerut no era Rashi era nuestro queridísimo Rabi Yoshua Benleidi que a lo largo de toda la vida cada vez que estudiando una Gemara o un Midrash me encuentro citado a Rabi Yoshua Benleidi siempre me emociono porque todo lo que gira alrededor de él siempre está lleno de magia especial de esa que emociona y de belleza ¡Gracias! Gracias.